Estamos listos con el video? Carechito, listo? En 3 Nos vemos abajo muchachos La 1, la 2 y la 3, vamos Vamos a correr, vamos a correr Sin sentarse, vamos, vamos Eso, les vemos Ya está la cámara aquí Ok Luciano, vete los codos hacia atrás Y eso, levanten las piernas Un poco de la cámara Muy bien Luciano, mira los pájaros Está arriba Se ve los pájaros cerca Vamos a hacer un poco de eso Y se va a empezar a mover el parapente Vamos a empezar Es que ha hecho un par de cosas Y si teo No te pongo Lo que pasa No te pongo No te pongo Lo que estamos tratando No te pongo ¡Suscríbete al canal! 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 Luciano, ¿qué tal? Bien, bien.